Los dos de Cineboa Hacía mucho frío y a la virgen me pedí Me cobijara con su mano y me hiciera salir En aquella pesadilla que ese día yo sufrí Mañana me escucho y el señor más se puso a un río Entonces que ese día era la represión de ahí Por el 0 de diciembre no nos referí Por culpa de la envidia de un sujeto que está ahí Brontando por las calles en un santo de siempre Me siguieron los pasos en un carro de aparquí Atletes generales y vestidos de civil Me formaron mis cuatro y en la cárcel y en la pará Levando a mi familia sin su herida la vida Pero para mis amigos, pero para mis amigos Pero para mis amigos Esperando a mi familia sin su herida la vida A donde iría a mi familia sin su herida la vida Por cuenta a mi familia sin su herida la vida Para mis amigos, pero para mi familia sin su herida la vida La luz de la vida sin su herida la vida Ya sé que te haré traidor que toda mi esperanza y mi futuro me incluí todo. Hacía mucho frío y a mí que me pedí, que me iba a consumar y me hiciera salir, y a mí la pesadilla que sería yo sin ti, ya nunca me escucho y si no más se puso gris. Bueno, mi gente de Sonora, mi gente de Ciudad Pazano, ya te lo damos, con la gusto. No sé lo que me pasa, pero algo me está fallando, me siento desesperado, tal vez hemos odiado, tal vez ha de ser la muerte. Que ya me he estado buscando, que ya me he estado buscando. La muerte me paga por ella, porque he firmado un contrato. No sé de qué voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo, pero la muerte me espera. Mi gracia de estar casando, para el día que yo me muera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!